Y de antesala para el 2002, James Cameron regresa luego de la megaproducción Titanic, esta vez con True Life No. 2. Desde el barco donde filmaron The Perfect Storm con George Clooney y Mark Wahlberg, y yo soy ese traverso para Planeta Show. Sigan surfeando. Spike Lee y Danny Glover se unen. Spike Lee, el director de Summer of Sam y Malcolm X, va a producir la película 3 AM, 3 de la mañana. El bajista y fundador de Kiss, Gene Simmons, apareció junto a su banda en la película Detroit Rock City. Ahora Paramount le da la luz verde a Simmons para producir películas de rockero a productor. Aunque Matt Damon no tiene nada de simio, parece que Tim Burton lo quiere para su próxima película, la nueva versión de Planet of the Apes, o el planeta de los simios. Al parecer Matt Damon no va a aceptar hasta que vea el guión final. El actor Ralph Fiennes se fue para Macedonia, muy bien acompañado, con la modelo británica. ¿Es británica? ¡Ya estoy inventando, estoy inventando! Luego del éxito televisivo de series basadas en la vida real, estilo MTV The Real World, Survivor y Big Brother, saldrá al aire una película, una parodia, que se llama The Really Fake Movie, o la película Verdaderamente Falsa. El Canal 4 en Inglaterra reportó que hay grandes posibilidades de una Rambo número 4, con Sylvester Stallone. Stallone comentó su interés en que esté presente en la historia Jackie Chan. Bajo la dirección de Mariana Picasso para Planet of the Show, yo soy Isa Traverso. Sigan surfeando. Sylvester Stallone está hablando de una nueva versión de Rocky. En esta número 6, Rocky Balboa regresa para pelear en el ring, pero por obras sociales. Después de 10 años, puede ser que Oscar de la Joya y Mike Tyson se unan. Esta película ha debido ser lanzada la primera semana de mayo, pero debido a dos escenas violentas, la cancelaron. Bruce Paltrow decidió cortar 10 minutos de la película para que fuera aceptada por Disney. Sigan la semana que viene aquí en Detrás de Cámaras, donde siempre tenemos las mejores noticias de Hollywood. Sigan conectados. Sigan surfeando. Yo soy Isa Traverso y sigan surfeando. ¿Qué tipo de música escuchas? Porque he notado que es diferente de tus álbumes de solo que de la banda. ¿Tienes que jazz? ¿A un poco jazz? Todo, en realidad. Tienes que gravitar hacia el ritmo y el blues. Y el blues... Pero escucho jazz, escucho clásico y escucho current. Si quieres, yo soy el apuntador. Te digo, muchas gracias, Planeta Show. Muchas gracias, Planeta Show. Me encanta Oscar Torres. Me encanta Oscar Torres. Tiene muy buen tipo. Tiene muy buen tipo. Vaya. Tipo sexy, ¿tú sabes? Tipo sexy, ¿tú sabes? Comanito. Comanito. Eso siempre es importante. Eso, ¿qué es importante? ¿Se cubano? Gracias. Con qué director, y esto es muy importante para mí, ¿con qué director te gustaría trabajar, que hayas o no trabajado con él antes? ¿Cuál sería la mejor experiencia? Bueno, yo creo que cualquier actor que respete su trabajo como director diría que Woody Allen es la persona con quien deseo trabajar, porque sus películas son excelentes. ¿Estás single? Sí. ¿Single? ¿Cómo dices single en español? Soltera. Soltera. ¿Qué es con eso? Gracias. ¿Tienes un abuelo? No. ¿Qué está pasando en Miami? Te diré lo que después de la cámara se va, lo que está pasando en Miami. En South Beach. No, no, I think maybe you should tell us on camera. I think that would be a much better show. All right, everybody. Goodbye. Thank you. Peace, peace. Peace, peace.